Justino García Justino García Justino García Y también su catango Para pescar su canchimala Como tocaba, como se oía La marima de Justino García En Panamá, en Ecuador En el Perú, Bolivia y Argentina En Paraguay, en el Brasil En los países de América Latina Un homenaje le brindo yo A Don Justino que fue un gran cultor Como tocaba, como se oía Como tocaba la marima Justino García Como tocaba, como se oía La gente lo escuchaba Tocando de noche y de día Como tocaba, como se oía En las fiestas patronales Todo el mundo lo seguía Como tocaba, como se oía Por eso es que lo llamaban Justino el monstruo de la marimba Marea, es culpa de la marimba Marea, marea, marea Sube la marea Marea, es culpa de la marimba Con un peo que el peo es sangrada Lo llevamos en la balsada Marea, es culpa de la marimba Cuando suena un bomboneo Todo y tome con tomeo Marea, es culpa de la marimba Negra, dame tu dulzura Ven y mueve la cintura Ay, ay, ay Con balanza Marino Luis Ay, Julianita, vamos pues A tocar bunderón de inés A fumarme una cachimba A tomar pecho y guarapo también Quiero tocarle a mi gente Cantarle con buen sabor Que al público aquí presente Brindarle mi corazón con mucho amor Música 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 Gracias por ver el video